Los resultados de las giras de promoción económica por Asia están dando buenos frutos y con frecuencia se anuncian o se instalan nuevas empresas como Mando, Dongyang, Songwa y Nguansong. Fueron, ahora sí que de las promociones que él hizo para Arteaga o para el Estado, pero bueno, se quedaron aquí y son inversiones muy importantes. Solamente en estas tres empresas son más de 110 millones de dólares lo que se va en estas inversiones que ahorita las vamos a recorrer. Vemos este gran crecimiento que no lo podemos parar, que era uno de los temas aunado al tema del agua, que la gente decía es que no queremos que el agua se vaya en las industrias. El agua tiene que irse a las industrias para que pueda desarrollar y crecer Arteaga. Imagínate una empresa que le digamos, no, no tenemos agua, no te vas a poner. Si hablamos de Arteaga se ha incrementado en un, ahora sí que no tengo, yo creo que en miles por ciento, porque antes no teníamos, antes no teníamos este crecimiento y hoy en mi administración se está acelerando mucho este tema y te puedo decir que en mi administración llevamos yo creo que más de 8 o 10 mil empleos en estas zonas que se están desarrollando, más los que ya existían. Entonces como antes había un poquito de empleo, entonces podemos decir nosotros que hemos ido avanzando muy rápido. Destacó que están por anunciarse nuevas inversiones a los parques industriales de Arteaga que van a permitir dar empleo a los habitantes de todas las comunidades rurales y del área urbana. El municipio de Arteaga al que no llegaban empresas ni se generaban empleos, ahora es uno de los municipios que más inversión ha recibido en estos últimos cuatro años. Con imágenes de Carlos Hernández para RCG Informo, Eduardo Hernández.